Primero la palabra a la diputada Marisa Uceda. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Primero agradecerles profundamente que estemos sesionando de esta manera. La verdad que para aquellos diputados y diputadas que vivimos en provincias alejadas, esto nos permite cumplir con la consigna fundamental que tanto el presidente como nuestro propio gobernador nos ha pedido de cuidarnos. Así cuidamos al resto. Agradecerle a la ministra, la verdad que como feminista es un placer tenerla representándonos en ese ministerio. Y creo que fundamentalmente nos marca un desafío muy importante, no solo en la manera de cómo vamos a legislar, sino sobre qué vamos a legislar. Hoy hablar de igualdad de género es hablar de un concepto transversal. Creo que es fundamental esta última intervención de la ministra de que no podemos pensarlo como un tema aislado. El tema de los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales debe darse en todas las materias legislativas que debatamos. Este tiene que ser el desafío del nuevo parlamento. Solo agradecerle, la verdad que ha sido muy enriquecedora. Creo que aquellas que nos hemos descubierto como feministas, digo tardíamente porque no nos criaron madres feministas, pero que hemos tenido la oportunidad de empezar a reconocernos dentro de este colectivo. Tener representación en ella es de verdad un orgullo. Así que solo agradecerles y volverle a agradecer a usted, señor presidente, esta posibilidad que nos está dando de seccionar de esta manera. Muchas gracias. Gracias, diputada Uceda.